El resurgimiento de centros de hospedaje en la insula está generando que haya una oferta variada. Pequeños hoteles y grandes hoteles de la isla han remodelado sus habitaciones, además de la construcción de nuevos edificios para distintos segmentos de turismo. Los precios son variables para todos los bolsillos. Los hospedajes del centro han estado en remodelación constante. Varios de los afiliados han hecho grandes proyectos debido precisamente a eso, que ha habido este resurgimiento del turismo y durante la pandemia tuvimos mucho tiempo libre para poder hacer remodelaciones porque estaban las unidades vacías, entonces algunas remodelaciones que no podías hacer, que te impedía la operación, pues tuviste tiempo para hacerlo. Creo que un ejemplo que me sorprende mucho es el Hotel Pepita, que remodeló completamente y quedó muy bien. Hay varios hoteles acá en el centro que están muy bien y yo creo que tenemos eso, tenemos una oferta muy variada comparándonos con otros destinos, Corbosh, Playa del Carmen, incluso Tulum. Creo que tenemos para todos, creo que hay hoteles de superlujo aquí en Cozumel. Hay hospedajes más sencillos para las personas que vienen, que crucen, que les gusta, la isla que quieren quedarse más tiempo. Hay opciones desde lo más económico hasta algo más exclusivo. Ya la competencia es mundial, ya no podemos hablar de algo regional, ya el mundo con las redes sociales, con todas las plataformas digitales, ya se amplió, el mundo ya, la visión de la gente, ya no competimos nada más contra Laya del Carmen o Acapulco, ya competimos contra Bali, contra Indonesia, contra otros destinos que la gente ya lo ve y ya hay tantas opciones de viaje que también ya es muy económico ir a otros lugares no es tan inaccesible como lo era en otros tiempos. Entonces ya tenemos que realmente subir el juego, tenemos que ponernos al nivel de destinos internacionales. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. Gracias.